¡Suscríbete al canal! La Autoridad Divisional de Operaciones de Egresa Invisitado y Supuesto Fronterizo Extrema Corrección Ok Vamos a esto aquí ¿Ya podemos hacer esto? ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Esto es buenísimo! Señor ¿Bien? Así que usted es el inspector de este puesto Eso quiere decir que está bajo mi responsabilidad Tres amonestaciones Quienes puede confiar en la lotería Motivación Volveré dentro de 10 días No haga usted que me avergüence Gloria Stotzka Reconocimiento a la mediocridad Por tres La vez pasada eran creo que seis Vuelve en la pared ¿Y dónde está la pared? ¿Esta es la pared? ¡Ah! ¡Esta es la pared! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo voy a colgar Voy a tapar aquí para que no No acordarme que tengo eso ahí Ok Pues Empecemos A ver Papeles A Republia Tránsito Un par de semanas Ok 12.15 Ok Está bien FWKF FBSS6 Meinel Vincent Vincent Meinel Tiene sello Ok Este es de Republia Les Les Renadia Les Renadia Está bien Eso coincide En mujer ¿Seguro que es mujer? A ver Expira en el 84 El pasaporte es correcto Que escanear Vamos a ver Si es correcto Pues pasa así Porque ya está todo Es lo único que falta Expira en esto O pues si es mujer Ok Entonces pase Ah Pase Pasaporte Pasaporte Transito Por Dos días Si Pero con pasaporte Primero Ok Dos días 12-19-82 Ok Está bien Foto coincide 8W7x1 T1 PH4 Eleanor Dromovska Dromovska Eleanor Ok Con sello Ok Este es de Unión Federal Great Rapid Great Rapid Está bien Vence en el 83 Dijimos que la foto Coincide Es mujer Ok Pásale señora Le volví a dar click Bueno Solo me tengo que acostumbrar A darle tap Ok A ver También usted Soporte Y 14 días Sí Es un pasaporte Ok Dale Bye Váyese de aquí ¿Cómo no? Ah no se mueve Pues Bueno Ah sí 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 Váyese de aquí Llévensela Sigue A ver señora Arstotzka A ver Burnton Burnton Ok La foto Coincide 50 Esto no coincide Señora 74 No No Bueno Lo siento Yo también lo siento Se la van a inventar Un café Andele Vélez Republia Republia De paso Un par de días Ok Un par de días 82 69 Está bien BV 5 R KR 61 H Grand Miner Ok Tiene sello Esto está bien Foto Creo que está bien No vamos a asegurar Coincidentes Coincidentes Republia Entonces Vence en el 84 Bostan Está bien Es hombre Ok Pues pásale señor Adelante Siguiente Y viene este Otra vez Acondemos A ver Republia Republia De paso Un par de semanas Gloriana Real Gloriana Real Ok Un par de semanas 12 31 82 Ok WW6J3 THVKJ Está bien La foto No coincide Señora Veresova Inés Huellas A ver En lo que esté De verdad Sus huellas Veresova Veresova Inese Inese Veresova Ok Vamos a ver Discrepancia No coincide Señora Claro Bueno Bueno Bastantes arrestados Hoy Bueno Se supone Que me va a dar Dinero el otro No por eso Papeles Unión federal Ups Unión federal Unos cuantos meses Ok 82 12 26 Ok QA37W XAS40 Yusuf Bekirov Bekirov Yusuf Ok Tiene sello De la foto Dice que es mujer Mujer Discrepancia Pues si Vamos a escanear Vence en el 84 Así que Agree Rápido Está bien Así que Si Si es mujer Pues pasa Pues si Si es mujer Pues que Que le vaya bien Señora A ver Antegria San Marmero San Marmero Ok Un par de días Ok 82 11 Esto ya expiró Señora Esto ya expiró Siento Ay señor Bien Alcanzamos con este Todo alcanzamos A ver Colecha Yurko Yurko Se muda Ok 82 12 21 Está bien Esto no coincide Señor Se me hace que no se va a mudar Bueno Otro detenido Ya no creo que alcance otro Va a llegar aquí Vamos a estar Este va a ser el último Pero Ya no Ya no vamos a alcanzar Ahí va a sonar ahorita la cosa Antegria Antegria Dos días 82 12 27 2 HD O PS 3 Ok Rusolina Meira Meira Rusolina Ok Sello Bien Foto bien Mujer Ora Grouse Está bien Antegria Si 83 20 83 Ok Adelante señora Pásale Nombre En el permiso Estaba mal algo en el nombre Bueno Uno de después de mucho No estuvo mal No estuvo mal Otra vez el hijo en cama Todos tienen hambre Calefacción se va Comida La medicina también Sigamos Ah Subió el alquiler Ni cuenta Me dice Si estamos Andamos con toda La opulencia Ok A dormir El espionaje interno De Antegria Al descubierto El supuesto informador Se ha dado a la fuga Roben el ministerio De misiones Se sustrajo Un número reducido De artículos Creo que es de lo De los sellos Vamos a ver Estas cosas se van Para acá Escondidas No autorizados No autorizados La suficiencia De manera Puede haber comprometido La confidencialidad De las planchas Con las que se imprime Nuestro sellos Sí, sí, sí Se robó ningún objeto No se robó ningún objeto De importancia Opina que las redes Ilegales Se pueden haber empezado A falsificar Ok Puede haber documentos Arctóticos Falsificados Según Validez de los sellos Requeridos Sospechosos Sospechosos Se van atrás Entonces tenemos que Revisar bien Los sellos Con las páginas De cada país Permisos de trabajo Tienen que tener Estos sellos Estos permisos Estos sellos Todos tienen letras Menos el cuadrado Este Ok Esto está bien O sea Ya sé que Ya los Ya los Identifico Y esto Este no tiene sello Lo que sí tiene sello Son los pasaportes Ok Esto también Lo tenemos que verificar Estos que no tienen sello Pero estos sí tienen sello Ok O sea Lo de los países Ok Iniciemos A ver señora Usted viene de Colecha 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 Dos meses ¿A qué? Turismo Dos meses 82 12 25 Está bien HB2D 1F 6 7H Cheyenne Bafai Sodoba Bafai Sodoba Cheyenne Ok Sello Bien Coincide la foto Mujer Vedor Expira en 84 Bien Ok Ahí le va señora Pásale Siguiente No Permiso de entrada Falsificado ¿Cómo que está falsificado? Ah mira Ah mira Georgie Ahora sí 82 1231 Está bien GCD 7FM Bar Está bien Georgie Costava Sello Sello Ok Este que decía Permiso de entrada Falsificado O sea esto Permiso de entrada Supongo que el sello Estaba mal Demonios Bueno Este parece que está bien Dice que De Obristan Obristan ¿Dónde debería estar Estos sellos? Ok Ascal Está bien Expira en 84 La foto Ok Pásale Pásale Georgie Por fin Se te hizo Siguiente Vete 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 ¿Dónde van los permisos? Los diplomáticos Los permisos de trabajo Son esos Diploma La autorización diplomática La del sello Ay Sí Porque los Estos Estas cosas no tienen sellos Los Estos Los pasaportes A ver Ok No nos No nos No nos Estemos Perdiendo el tiempo Besillo Besillo Ok Fildes Dominic Fildes Dominic Ok 45 0108 164 Centímetros Ok La foto Está bien Grestin Oriental Está bien Expira en 84 Es hombre Ok Pues parece que está bien Sale Bye Gloria Storska Ah Me viene a pagar Buenos días Has tenido 6 Detenido 6 Personas No están 5 No más No es suficiente Era 5 Por 2 Por cada 2 Personas Me debe 10 Bueno Sale gratis Pasa nada El resto La próxima vez Si tuvieses más gente Sería todo fácil Pero no puedo detenerlas A placer Será lo que yo sé Sus papeles por favor De Obristan 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 Se va a quedar aquí Ok 82 12 20 Está bien W7NH1V0PC Está bien La foto coincide Masha Kotsurek Kotsurek Masha Ok MDA Vamos a checar El Permiso de entrada Eso está mal Demonias Por eso está mal Por la Ok Bueno Detenido Que bueno que lo cheque Que bueno que lo cheque Ok Es esta diagonal Ok Permiso Tiene turismo Sí Por dos meses Deme su permiso Ah No he podido Ok Bueno Venga cuando lo consiga A ver señora Colecha Colecha Turismo 14 días Ok 82 12 31 Está bien FCVDF Q7S17 Está bien Este sello Está bien Bueno no sé Sí Creo que sí ¿No? Ah Permiso de entrada No Porque tiene las letras No debe tener letras No lo he tenido Hoy va a haber Bastantes detenidos Pero Cuadrado No letras Circular Sin letras Ok Siguiente Él es Emporia Se va a quedar Ok 82 12 12 24 Ok 4C 180 8R P7F Está bien Se llama Violeta Violeta con 2T Ah Senfeld Senfeld Está bien El sello Según yo Está bien Pero No más Por No más Por Sello Está bien Ok Entonces Emporia Zunkeido Está bien Mujer La foto Coincide Expira en el 84 Pues bien Señora Pásele usted Siguiente Viene este ¿No? ¿Y esto qué es? Negada No me interesa Vete Siguiente A ver Este Es de Republia Les Renadia Les Renadia Ok Tres meses Aquí Tres meses 82 12 17 S5 LT 0 J2 C1 Q Salabos Salabos Alexi Alexi Ok MDA Este está bien Según creo Está bien Ok Dijimos que era de Republia Las Renadia Las redes Ya lo había checado Eso creo Coincide Es hombre Viene en el 83 Ok Pásele señor Ah no Ya no Ok He sicteado dinero Deja la Sigue sin marcar Para quemarlo Lo vamos a quemar Sin marcar Para quemarlo Ok Todos tienen un frío Nadie está enfermo Ok Telefacción Nos está yendo bien Así que no ocupamos eso Ok Siguiente 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 ¡Gracias!